A cinco días de darse a conocer el plan gubernamental en materia de seguridad y defensa, empresarios y dirigentes del transporte urbano consideran que no se han dado los primeros resultados, por lo que están a la espera, mientras el crimen organizado continúa emperando en las diferentes rutas, refirió Wilmer Calix. Créanme que nosotros lo miramos con buenos ojos, esperaremos que el contenido de todo ese plan se empiece a divulgar y cuál va a ser y que sea eficaz. Yo creo que los hondureños, así como los empresarios del transporte, estaremos a la expectativa en este mes que viene para ver los resultados si son contundentes. Miembros del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras apuntan que la seguridad y defensa debe ser catalogado como una garantía constitucional y no como una promesa de campaña política, indicó Ariel Díaz. Que garantiza no solamente la Constitución, sino que los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo tanto, el Estado viene obligado a abordar las causas estructurales que provocan el flagelo de la extorsión en el país y que, consecuentemente, producen desplazamiento interno forzado por la violencia. Postura que también tiene Hugo Maldonado, titular del CODE, analizando que cuando son temas de país se le deberá hacer frente. Tal es el caso del flagelo de la extorsión y las actividades instituidas por el crimen organizado. Necesitamos paz y tranquilidad para poder desarrollarnos como familia, como individuos, en una sociedad y en un Estado de Derecho que debe garantizar esos elementales derechos que tienen todos los ciudadanos. De acuerdo a lo denunciado, el Plan Estratégico en Seguridad y Defensa está constituido por ocho ejes fundamentales, con el fin de contrarrestar el delito de la extorsión. Por otra parte, analistas consideran que si es una copia de las medidas salvadoreñas, es necesario aplicarlas bajo lo establecido en la Carta Magna Hondureña. Desde Suyapa Medios y Notifires le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Lewin Dron, les informó Josué Varela.